A todos aquellos que se mantienen firmes en contra de la corriente. En primer lugar a todas las mujeres que se mantienen firmes en contra de la corriente. Para los hombres que se mantienen firmes en contra de la corriente. Babilonia, ataque y contraataca, pero en el nombre de Jesús le clavamos una estaca. Hoy me llaman loco, por lo que escribo y pienso. Me dicen que estoy quemado porque no soy como el de este y me llaman sano. Porque no fumo ni bebo. Porque creo en el respeto y como eres nunca juego, nunca, 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 nunca juego. Y me llaman quedado porque no me da la gana meterme cocaína o fumar la marihuana. Y es que es verdad, eso a mí no me hace fuerte. Pues mi fuerza no radica de no estupefaciente. Mi fuerza está en la razón, en vivir de corazón, en buscarle a los problemas siempre una solución. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo de esa noche. No importa lo que el debo acusador diga de ti. Te puede llamar aburrido, te puede llamar fuera de onda, te puede llamar cuncufato, te puede llamar el más tonto del barrio porque decidiste no fumar marihuana. Porque decidiste no gastar tu dinero emborrachándote, drogándote y perdiéndote en una esquina. Pero todo, absolutamente todo lo que hagas en el nombre de Jesús tendrá una recompensa. Y esa recompensa está diagnosticada, preparada, diseñada para todos aquellos que son diferentes. ¿Cuántos diferentes hay en este lugar? ¿Cuántos diferentes hay en este lugar? Yeah, todo el mundo con la mano en el aire. Radica el mismo en la casa otra vez. Yes, cántalo conmigo, dice. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me acorde por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me acorde por ser diferente. Yo siento como piensa usted aquí. Hoy me llaman loco por lo que escribo y pienso. Me dicen que estoy quemado porque no soy como el resto. Y me llaman sano porque no fumo ni bebo, porque creo en el respeto y con mujeres nunca juego. Me llaman quedao porque no me da la gana meterme en cocaina o fumar la marihuana. Es que es verdad, eso a mí no me hace fuerte pues mi fuerza no radica en un estupefaciente. Mi fuerza está en la razón, en vivir de corazón, en buscarle los problemas siempre una solución. En vivir siempre sincero sin apariencia. Sabes pedir perdón y afrontar las consecuencias pues no soy perfecto. Solo sé que así estoy vivo es porque tengo la certeza de que el grito está conmigo y que la fe que tengo en él me da el aliento para seguir llevando vida a los que hoy me están oyendo. Y es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me acorde por ser diferente. Por pensar que no piensa mucha gente. El tiempo pasa y cada día la vida es más cara. El tiempo pasa y arrasa quien no se prepara. Siguen golpeándose aquellos que no dan la cara. En un sistema que sin pena te rige con vara. La educación se ha perdido en el space. Las aulas van vacías porque ya no hay interés. Cambiaron los cuadernos y los libros por el face. Mucho smartphone, mucho iPhone, mucho iTunes, Google Play, eh. La juventud ya no camina pensando en el futuro. El niño ya se cree hombre y se siente más duro. Marrumba un bello como oscuro. Él camina, él avanza, él tropieza y se golpea duro. Pero mi papá quiere corregir con golpe. Haciendo que el niño sea rebelde y torpe. Y se acusan por su mal comportamiento. Y olvida que son su prima de ejemplo. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Por la mano arriba, argentina, mano arriba. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Por pensar distinto como piensa mucha gente. Y el que yo vivo. Que Dios te bendiga, Argentina. Muchísimas gracias. Esto fue la liga de mi plena canta a la vez. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Yeah, 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 yeah. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Buenos Aires, se les lleve en el corazón. Muchísimas gracias. Gracias también a estar con Mateo. Por la organización del concierto y a todos los equipos. Que Dios te bendiga. Bendiciones, señores. Esto fue Radical People. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Por pensar distinto como piensa mucha gente. Bendiciones, Argentina. Gracias.